Estamos hoy en 20 Manzanas con Alejandro Finocchiaro, Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Gracias por visitarnos. No, por favor, muchas gracias a vos, Anila. Las pruebas a aprender. Hace tres años consecutivos que tenemos resultados de la calidad educativa de los alumnos en Argentina. ¿Cuál es el dato más saliente de lo último que salió en estos días? Hay varios datos. En primer lugar, que se consolidó la cultura de la evaluación. Lo que antes era resistido por algunos actores, hoy ya está instalado. El 95% de las escuelas respondieron a la evaluación. En segundo lugar, nos parece muy interesante esta mejora que en los chicos de primaria ha habido en cuanto a la lengua, comprensión lectora, interpretación. Hoy el 75% de ellos están en los resultados satisfactorios y altos. Tercer dato importante, lo hicimos achicando la brecha educativa porque del sector más bajo salió el 7.4%. Es decir, se mejoró y se achicó la brecha educativa. Y después, otro dato muy importante es que las escuelas FARO, que eran aquellas que con la evaluación del 2016 nosotros entendíamos que eran las que más necesitaban de la acción del Estado, todas, después de mucho trabajo en conjunto con las escuelas, con los inspectores, con los ministros de las provincias, todas mejoraron más que el promedio. Decías antes que hay un cambio en lo que es la cultura de la evaluación. El gobierno anterior denostaba las pruebas y decía que estigmatizaban a los alumnos. En eso, por ejemplo, en el Consejo Federal de Educación, que es donde se ve lo que piensa la gente que está en educación, ¿cuál es el criterio dominante hoy en día? Absolutamente, a favor. Por eso, antes mencioné un agradecimiento a cada ministro de cada provincia. Nosotros, esto desde Nación, nunca lo hubiésemos podido hacer si ellos no solo no hubiesen estado de acuerdo, sino que además pusieron todo para hacerlo. Si no fue nominal, decían, bueno, estamos de acuerdo. Todos los ministros trabajaron mucho y, de hecho, la mejora fue en todas las provincias. ¿Las pruebas a aprender son más un censo o una encuesta? No, son censales. ¿Qué porcentaje participa del alumnado? Bueno, el 95% de las escuelas, eso nos dio 574.000 alumnos en la última evaluación, que fue la 2018. ¿Y no sabemos sobre el total de alumnos en el país que representa? Debe ser algo muy parecido a eso, alrededor del 85% y el 90%. La única provincia donde tuvimos problemas fue Neuquén, así que había paro, y ahí nosotros no lo tomamos, como es en sal, estimamos que no era representativo, entonces no lo tomamos para el resultado final. Las mejoras que mencionabas antes, por ejemplo, la mejora en lengua, ¿se debe a acciones concretas que se realizaron o es producto del azar? No, nunca es producto del azar nada. Ni es producto del azar cuando te va mal, ni es producto del azar cuando te va bien o empezás a mejorar, como decimos nosotros. Nosotros entendimos que cuando recibimos la evaluación 2016, tenemos dos graves problemas, entre muchos otros, lengua y matemática. Decidimos empezar y poner todo el foco primero en lengua, porque cuando vos mejorás en lengua, por reflejo mejoran las otras áreas de conocimiento. Es decir, un chico no puede resolver un problema matemático si no comprende el enunciado de problemas, ni puede entender naturales, ni puede entender sociales. Nosotros trabajamos con 920.000 docentes en las jornadas institucionales, con foco solo en lengua, y esto lo repito así, con foco solo en lengua y con materiales específicos de lengua. Hicimos ateneos de directivos, círculos de directivos, con 44.000 directivos en todo el país, y después ateneos didácticos con 257.000 directivos y docentes que intercambiaron sus experiencias, sus abordajes, sus aprendizajes, y eso es lo que se tradujo en esta mejora. Así como hay datos ahora sobre la calidad educativa a nivel nacional, ¿hay datos sobre los salarios docentes? Sí, claro que hay datos. Lo que pasa es que en este momento yo no te puedo contestar, como me preguntaron a notar en el programa de televisión, cuál es el salario promedio, porque vos tenés provincias que ya han arreglado su salario, es decir, que ya tienen datos 2019, y provincias que están negociando, y que entonces tendrían datos 2018, y eso falsearía el dato. Más allá de la coyuntura me refiero a algo un poco más estructural, es decir, si el Ministerio de Educación Nacional se tiene que ocupar de la calidad educativa, ¿no tendría que ocuparse también de un salario mínimo para los docentes? Bueno, de hecho nos ocupamos porque lo que quedó establecido es que el salario mínimo que puede cobrar un docente es el salario mínimo vital y móvil más un 20%, y ese 20% tiene que ver con la intención del gobierno de jerarquizar al maestro. ¿Eso reemplazaría las paritarias nacionales? Es que nunca hubo paritarias nacionales. Lo que había era una mesa, digamos establecida en base al artículo 10 de la ley de educación, que nosotros estimamos que era una mesa donde había una sobre representación de un gremio en detrimento de los otros gremios. Entonces hicimos una mesa con una persona por gremio, porque acá no hay paritarias. En las paritarias, si la representación es por cantidad de afiliados, como en la provincia de Buenos Aires, pues se vota. Acá no. Acá tenemos que ponernos de acuerdo sobre, por ejemplo, capacitación, formación docente y muchas otras cosas más, y discutimos y llegamos a consensos. ¿Es cierto que Cambiemos quiere parecerse a Finlandia en educación? No, nosotros no tomamos ningún modelo extranjero como si fuera un enlatado. ¿Por qué? Porque cuando esto se quiso hacer en nuestro país, se fracasó. ¿Por qué? Porque un modelo puede tener éxito en un país que tiene costumbres, idiosincrasias, historias, etcétera, muy diferentes a la nuestra. ¿Qué es lo que hicimos? Por ejemplo, en la formación docente, nosotros miramos mucho el modelo finlandés porque es un modelo de éxito y lo adaptamos a nuestra realidad, la realidad argentina. Lo mismo con el plan Aprender Matemática que estamos lanzando en este momento. Es decir, miramos el modelo de Singapur. ¿Por qué? Porque a Singapur le va espléndidamente bien en matemática. Pero también trabajamos con el modelo francés, que occidentalizó el modelo Singapur. Y también trabajamos con México, que si bien no está arriba todavía en las pruebas PISA, viene teniendo mejoras sistemáticas. Y hemos trabajado con chilenos, y hemos trabajado con italianos, y hemos trabajado, además, con pedagogos y matemáticos que enviaron cada una de las provincias del país. Trabajamos con nuestras academias. Entonces, el modelo Aprender Matemática es un modelo argentino que está basado en observar y estudiar modelos que tuvieron éxito en otros países. ¿Cómo ves el futuro de la educación pública en Argentina? Y digo esto en el contexto de que hay una gran crítica que se hace hace muchos años a la educación, que está migrando hacia lo privado, que en lo público queda la gente que no tiene recursos, y entonces hay una división, una grieta, ahí que se está abriendo otra grieta en la sociedad, que es por clase social, y que no parece que haya algún horizonte de cambio. Cambiemos. ¿Quiere cambiar eso? Mirá, Daniela, hay un montón de mitos que cambiemos y antes el PRO gobernando la ciudad de Buenos Aires fue derrumbando. Se suponía que Mauricio Macri iba a ser el gran privatizador de la educación. No solo no se privatizó nada, sino que te voy a contar una cosa. En los ocho años en que el presidente fue jefe de gobierno, el salario docente subió 1.100%. En ocho años, en la película, si vos tomabas la foto, por ejemplo, en el 2009 no era tan bueno. Desde que nosotros asumimos en la Nación, subió la matrícula en inicial. Y el 76% de esa suba subió 5.8 inicial y el 76% fue en la educación pública o estatal, de gestión estatal. Y de eso vos tenés un porcentaje del 16% que es en sala de 3. Si logramos ampliar la cobertura, también mejoró en 3.5, subió en 3.5 la matriculación en escuelas medias y el 60% de eso es estatal. Logramos bajar la sobredad. 2.2 en la escuela media y 2.4 en la escuela primaria de gestión estatal. Todo eso son mejoras y son datos concretos y realidades. ¿Por qué? Vos hace un rato me preguntabas si la prueba era sensal. Es sensal. ¿Qué quiere decir que es sensal? Que se la hace a todos. Entonces, cualquiera que quiera venir a ver nuestros datos, los puede ver. Y puede ver que ahí no hay mentiras. No es una gran muestra, una gran encuesta, que uno no sabe cómo se hizo ni con qué metodología. De hecho, vos fijate que la hemos presentado y nadie ha cuestionado los datos. Pero entonces, ¿no es cierto que hay un éxodo hacia la educación privada por parte de las clases medias, intelectuales, clases educadas, clases altas, gente pudiente? No. De hecho, vos fijate una cosa. Es verdad que sí hubo un éxodo que comenzó más o menos en el 2001 cuando fue aquella gran crisis. Y en realidad lo que se verificó era un éxodo, si vos querés, de la gente que podía pagar escuelas parroquiales. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando vos empezás y empiezan todos los temas de los paros y la gente siente que mamá y papá trabajan, entonces si el chico no tiene clases, ¿dónde va a estar el chico? Entonces, ¿falta mamá o falta papá? ¿Pierde el premio? ¿Pierde el día de trabajo? Entonces, optaron por lo que vos decís. Porque las escuelas que más aumentaron la matrícula en el sector privado han sido las parroquiales, justamente las que tienen menos valor de cuota. Eso es lo que comenzamos a revertir. Lo comenzamos a revertir en la ciudad y también en la nación. Entonces, por eso yo creo que el resultado de estas pruebas Aprender tiene que mover a la reflexión a muchos actores del sistema educativo sobre sus prácticas y sobre cómo se defiende en serio la educación de gestión estatal o como vulgarmente la conocemos, pública. ¿Y lo ideal qué sería? Si tuvieras recursos ilimitados, ¿a dónde llevarías a la educación pública? ¿Y a dónde llevarías a los estudiantes? Bueno, eso nunca me lo planteo porque alguien que gestiona nunca puede plantearse que tiene recursos ilimitados. Lo que nosotros tenemos que hacer es llevar la escuela al siglo XXI porque los estudiantes ya están en el siglo XXI, inclusive sin distinción de capa social. Tenemos que hacer una escuela más ágil, más dinámica, más moderna, donde se trabaje por áreas de conocimiento, que eso es lo que empezó este año con la secundaria 2030, cuya implementación va a llegar hasta el 2025, porque va por años, obviamente. Donde se trabaja en forma colaborativa, interdisciplinar. Este año comenzamos como espacio curricular con programación y robótica. Y otra cosa que yo le agregaría a esto, que eso no se hace con dinero, sino que es un cambio cultural muy importante, es la escuela de la diversidad. Nosotros no tenemos que tolerar la diversidad porque tolera solo el que es superior. Tenemos que enseñarle a nuestros chicos, a nuestras chicas, a respetar y finalmente a amar la diversidad. Porque Argentina surgió siendo un país diverso. Por supuesto que hace 150 años había otras diversidades. Bueno, nosotros tenemos que respetar y amar al que es diferente. Tenemos que además entender que esa diferencia no solo debe unirnos, sino que nos enriquece. Porque yo del que es diferente aprendo. No sé si leíste ahora que hablabas de modernizar en las aulas el artículo que salió en El País sobre los hijos de los gurúes de Silicon Valley que están mandando a sus hijos a las escuelas Waldorf y que son sin pizarrones, digo, sin pantallas, sino con pizarrones tradicionales. ¿Qué opinas de eso? Mirá, lo que opino es que cada país tiene un contexto diferente y escuelas, además de escuelas Waldorf no son nuevas, determinadas formas de enseñanza que a lo mejor en algunos países pueden funcionar, aquí no. Digamos, en algún momento se hablaba del homeschooling, yo me educo en mi casa. Bueno, a lo mejor puede funcionar en alguna sociedad y en otras no. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, salvo para los adultos. ¿Por qué? Porque la escuela cumple otras funciones y Argentina tiene su tejido social muy quebrado, deshilachado. Entonces, que nosotros utilicemos la escuela como espacio de socialización, como espacio de respeto al otro, como espacio, como decía antes, de entender al que es diferente y aprender a amar esa diversidad, para nosotros sigue siendo muy importante. ¿Dónde sentiste mayor capacidad de influencia en la educación pública? ¿A nivel nacional, como ahora, o a nivel provincial, cuando estuviste en la Ciudad de Buenos Aires, como subsecretario de Políticas Educativas, o en la provincia de Buenos Aires? Son diferentes esferas. Los cambios en educación, cuando se quieren hacer en forma profunda, demoran. Recién después de dos años podemos decir que empezamos a mejorar en lengua. Este año vamos a empezar a aplicar el plan Aprender Matemática y la escuela 2030, que nos llevaron ambos proyectos dos años de trabajo. Yo creo que uno, cuando tiene responsabilidad, cuando trabaja, cuando se da cuenta que no hay iluminado, sino que hay que hacerlo con el conjunto, hay que hacerlo con la maestra, hay que hacerlo con el director, hay que hacerlo con mamá y papá, hay que hacerlo con todo el mundo, uno llega. Las cosas llegan. De nosotros van a poder decir cualquier cosa, porque es la historia finalmente quien te juzga. Lo que no van a poder decir es que no hicimos, que no trabajamos. Yo me sentí bien trabajando en la provincia de Buenos Aires como ministro, me siento bien ahora, y también sentí que producí modificaciones cuando fui decano del Departamento de Derecho en la Universidad Nacional de La Matanza. Y también, cada día, que como el viernes pasado, fui a dar clases. También siento que cambia la historia en la educación. Te falta una esfera, la municipal. ¿Te vamos a ver en La Matanza como intendente? Eso lo va a decidir la gente. Nosotros sentimos que en Matanza hay un montón de gente que quiere cambiar la realidad en la que vive. Y yo espero poder representar la voz de cada uno de ellos. ¿Con interno o sin interna? Como sea.